El Premio McGay es una de las selecciones del Festival Internacional de Cine en Guadalajara que presenta lo más relevante de la cinematografía con temática LGBTIQ+. Al suspenderse el FIC en marzo, el Premio McGay Illuminatio también quedó en pausa por ser uno de sus eventos paralelos. Sin embargo, con el anuncio de las nuevas fechas, el premio, en su novena edición, se realizará del 23 al 27 de noviembre de forma híbrida. Para su director, Pavel Cortés, es importante la cercanía con el público por parte de los creadores y exponentes de la comunidad LGBTIQ+, debido a que 2020 ha sido un año complejo para la lucha de sus derechos, comenzando por la cancelación de las actividades del Orgullo durante el mes de junio debido a la pandemia. Junio fue uno de los meses más complicados para la pandemia, entonces todas estas celebraciones, marchas y todas estas consignas sociales a favor de la diversidad sexual no pudieron concretarse. Entonces, en este sentido, el Premio McGay adquiere un significado aún mayor, siendo parte de esta lucha a través de la cinematografía. Entonces, sin duda, yo creo que es muy importante, es muy importante que también estas películas que apuestan por este tipo de historias y por este tipo de personajes encuentren un espacio privilegiado para poder presentar las mismas. Las actividades del Premio McGay son reconocidas por mezclar las propuestas fílmicas con una gran fiesta de orgullo e inclusión, siendo estas actividades multitudinarias las que tendrán que replantearse para la próxima edición del festival. Definitivamente este tipo de actividades y de eventos no van a suceder. Buscaremos, obviamente, que exista una celebración, que existan estos festejos, porque también de eso se trata un festival, al final es una celebración de la cinematografía, pero sí creo que vamos a tener que replantear todas estas actividades, vamos a tener que también seguir todos los lineamientos y protocolos establecidos por las autoridades tanto federales como estatales. En cuanto al programa de actividades del Premio McGay, se priorizarán las funciones con aforo reducido y las actividades al aire libre, sin que se contemple la implementación de autocinemas. Además, se espera que nuevos títulos se agreguen en las próximas semanas a la oferta cinematográfica. Señal informativa, Alicia Presa.